Vuelve la sorpresa del suprimer Luis B. Bueno chicos, he venido al instituto a buscar a mi hijo, que ha aprobado su primer examen de matemáticas, una asignatura que le cuesta, tiene su profesor particular, y bueno, a él había un detallito que le hacía muchísima ilusión, y entonces mami te lo ha comprado. ¿Pero es detallito? Es un detallito, es un detallito. Ah, vale, suaname, puedo flipar. No, no, es un detallito. Y mamá, pues bueno, te lo ha querido regalar por el esfuerzo hecho. Vale, mamá. Bueno chicos, os lo enseño, tú cierras los ojos. Vale, venga. Porque si no, no es una sorpresa. Mamá, con nervios, por favor. No, mirad, primero se lo enseño a ellos, ¿vale? Vale, venga, pa' correr. Mirad, el iPhone 14. ¡Amor! ¡Pero no llores! Yo sabía que te hacía mucha ilusión, cariño, pero llorar no. Esta vez, en forma de iPhone 14, para un adolescente que ha conseguido aprobar su primer examen de matemáticas. Algo que no tiene nada de malo, que es normal que le haga ilusión al chaval, igual que a cualquiera nos la puede hacer tener un móvil de esas características. Lo sorprendente es que la madre considere un simple detallito un teléfono valorado en más de 1.300 euros. Como el primer Luis Vi de aquella chica que valía algo más de 1.000 euros y que se hizo viral. Es que tengo miedo. No, va, no, no salgas de la cámara, apunta aquí. Abre el WhatsApp y mira cuál va a ser tu regalo, algo que te gustaba mucho. ¿Qué? Sí, te lo mereces todo y más, mi niña. Así que vamos a ir a buscar la Barcelona. ¿Lo quieres? ¡Qué bonita! ¿Qué te va a comprar Mami? ¡Qué no es para tanto! ¡Enséñalo, va! ¿Qué te voy a comprar? Es que le hacía mucho ahí, tú. ¡Su primer Luis Vi! Y repetimos, no hay nada de malo en emocionarse por un regalo que te haga ilusión, pero estos vídeos nos demuestran un poco la burbuja en la que viven las familias pudientes alejadas de la realidad del salario mínimo en la que viven millones de españoles, pero que luego no se quejen si se suben los impuestos a las grandes fortunas, si se dan ayudas a las familias pobres y que desde luego no hablen de meritocracia si antes de cumplir 18 años te hacían regalos de miles de euros por aprobar en el instituto. Si tú no le puedes regalar detallitos de 1.300 euros a tus hijos cada poco, asegúrate entonces de tener lo más importante para defender tus intereses. ¡Conciencia de clase! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!